Y te contábamos que en esta jornada de día martes en la ciudad de Rosario había paro por parte de AMSAFE, hay paro por parte de AMSAFE Rosario y SADOP Rosario. Y en la provincia de Santa Fe, en diferentes establecimientos educativos durante los diferentes horarios, turno mañana y turno tarde, en cada uno de ellos se están realizando jornadas, jornadas en contra de la violencia que estamos viviendo en todo el territorio santafesino, principalmente lo que son las escuelas de Rosario, y hay muchas escuelas de la ciudad de Roldán que se adhirieron y estuvieron realizando diferentes actividades. Una de ellas, la escuela fiscal, la escuela número 229, estuvo trabajando con los alumnos en lo que fue la mañana, y allí con pancartas, con carteles, frente a la escuela, estuvieron visibilizando esta situación que está aconteciendo en muchos establecimientos educativos. Allí adhiriendo, en esta jornada contra la violencia, los docentes de la escuela fiscal desplegaron una gran cantidad de banderas con mensaje por la paz y contra la violencia, en frente de la escuela. También destacamos que los alumnos estuvieron desobligados a partir de las 10 de la mañana, y sucederá lo mismo con el turno tarde a las 3 de la tarde. Esta actividad que realizan todas las escuelas de la ciudad, en adhesión a la jornada de paro que tiene lugar en Rosario, en el marco de la extrema violencia que viven las instituciones. Como decíamos, estas son las frases que estamos viendo en pantalla, que estuve la realización de cada uno de los chicos de los diferentes cursos. Uno de ellos que dice, la escuela no está para avaliar, está para estudiar, basta de violencia. Es uno de los mensajes que estuvieron plasmando a los chicos. Miedo, el otro dice por qué. Otra de las banderas que dice, queremos paz. Bueno, allí en frente de la escuela fiscal se pueden ver todos estos carteles y pancartas que estuvieron realizando los chicos. Hay otro de ellos que dice, una escuela, amor y paz. Bueno, estas son las producciones de los alumnos de la escuela 229 y también del jardín 302 que nos hacían llegar las docentes del establecimiento educativo.